3, 2, 1... Me toca contra el Ander y contra el Psycho Pero brother, en verdad no tiene nada de aspiraciones Tú fumas por rosadillas, ¿qué cojones? Ahora te contratarán para animar las comuniones Brother, ¿qué dices? Broda, no ganas ahora Tú tienes un tigre en la kami, pero no mejoras De hecho el tigre lo llevas por el tigre de bengala Porque la bengala disparas ahora Pero broda, a tu cara no me hace nada más jara No me puedes clavar nada en parafadas de chopana El Ander me hará ahora métricas con juegos y con técnicas Pero no sirven de nada No sirven de nada, primo, todo preparado Yo soy diferente, primo, tú eres desgraciado Yo soy Ander, loco, mi apellido es Graham Porque nadie de esta city me gana, ni siquiera es de mi lado He venido como ni hawa, en cobras por adelantado Hermano, con este flow, bueno, loco, lo tengo en saltar Estamos muy listos para todo lo que ha pasado Tú eres un camarero y en el barco un soldado Hermano, no puedes con sol, te hago dado sol Por el sol me ha dado, lo he pensado y hago dos En el lado mal que caigo, claro que yo bailo Tengo un tigre y no te da bomba si delante está Tyson ¡Ello, un loco, el fight contra la acción! Ya se nota el grito de revolución Me ponen a la GR y parto al maricón Le parto más la cara que cabri de camarón ¡Ello, cabrón, te lo suelto rollo fácil! Te estoy ganando sin meterme ni una pastil Imagínate si esto pa' mí es fácil Que yo soy terminator contra un teletabli ¡Eh! La cosa se queda clara Te pongo las cruces y te voy de cara Me han puesto a la mayor de las fulanas Se le abre el ano cual fosa de las Marianas Ya, ¿qué dices de repente? Este rapper de mierda no me gana Por favor, que pase el siguiente Que me ganáis en filtros, pues es evidente No es el Alexander Crown Te aparece tres veces de repente Pero, broda, no me gana en el instante Este rapper de mierda no me gana en el combate Te reviento el baseball, homie, como te pego con el bate Y tú llevas pedilla del holandés errante Broda, no ganas ahora Te puedo reventar de cualquier moda Y no puedes ganar contra mí Porque me parece que no me ganas tú ahora De hecho me tiro un doble tempo en Boomback, broda Porque si no cambio de mi estilo, primo, que no soy el que mejora ¡Tiempo! ¡Ahora vamos a chocar! ¡Pues en tres, dos, uno! Mira, me toca el pido, primo, yo te lo voy a explicar Te voy a pegar un polladón y te lo digo, tío Hacía un año que no te veía, amigo Pero es que te veo y eres un churinjato desnutrido Vaya físico que llevas, compañero Me río de ti y en tu cara entero Después nos vamos a pintar Pero al baño no, yo no soy como tú y a juzgar ¡Eh! Cállate, te follo en el rondo ¡Eh! Cállate, me mojo de ti, eres el calvo que tiene un pelo de tonto Solo acércate, vengo pa' sacarte Acaba de demostrar que no tienes nivel Y con esa cadena que me lleva parece que le ha mangao a la monja que te follaste ayer ¡Loco! Y aparte eres un paga fanta Y vaya pinta que tenéis los dos mantas Tú eres todo lo pijo que a este le falta ¡Tiempo! ¡Una cabrita para esta batalla! ¡Vamos! ¡Che, che, che, che! ¡Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Ya me conocen todos, desde el vlog yo llego Soy del puto, amo, dice que te lo comas, nelo ¿Qué me vas a comer tú, cabrón? Me vas a comer los huevos De rapero, poco, pareces el primo del chatarrero Y las de esas sombreras que me llevas Que pareces el pastor de Zaragoza ¿Qué te pasa, soparrera? Mi hermano, en las batallas pocas cosas habrá Pero me puedes hacer, cabrón, un queso de cabra ¡Ah, ya! Vete pa' casa, loco No sabes ni hablar Quieres hacerlo, loco, pero esto ya te encanta Vaya pinta que me llevas carca Y con los pelos de tu pecho creo que me podías hacer una barba ¡Cállate, mi negro, cuando te detono Que te piensas que eres bueno, pero tú eres un mongolo Que yo vengo de chatarrero Te has equivocado, tengo llaves de tu casa Yo soy terrajero, ¿viste? Como yo te puedo asesinar Que te piensas que eres bueno y solo andes ridículo Tú eres como un hombre lobo Mirando a la luna tengo a la mujer Yo soy te púsculo, ¿viste? Como yo te puedo asesinar, mi bro Venga, dices, mata, no Voy a asesinar, no, mi bro Ellos están mojadas en la improvisación Porque yo recorto, porque es algo el campeón Es lo bajo también Pero cállate, porque yo tengo el nivel Con el líder de Milán Él se merece sentir Desde cuando el líder le ha ganado a Real Madrid Es que no lo sé, mi liga Cuando tengo iniciativa Pienso que eres bueno, pero está mi constativa Pero hay muchas cosas de las que a mí me quilla No vengas de guapo si yo te rogo a tu chica Última Pero es tenero de tona Que te piensas que eres bueno, pero eres maricona Te voy a ver un hijo, tu mejor persona Yo soy el Leo Messi, te reúno con Maradona En Maradona, loco, sufres el maltrato Y eres un loco, hermano Para mí solo eres un gato En las batallas de poker tienes que ser un capo Guardar los chases de la manga abajo del choc Entonces me da igual lo que me cuentas Eres un loco, hermano Y no eres tan elegante Yo soy el papiro de crepúsculo Soy válido, pero fumo Que mi piel forrada de diamantes Y loco, me da igual Solo eres un farsante Quieres ganarme, pero loco No pones cojones Eres benítez En las defensivas Pero loco Porque sufres más de mil perforaciones ¡Tiempo! Un aplaudito para la segunda de filtros Relájate, primo ¡Che, che, che! Se los damos en 3, 2, 1 Me gusta lo que ha pasado Contra el hardcore en lo que no había evitado Mira, el hardcore queda adelgazado Me gusta mucho el cuerpo Que se te ha quedado Oh, yeah Sale todo fresh Vengo yo top flex No puede hacerlo Yes Puedes hacerlo si quieres en inglés Pero cuando te follen el culo Tu novia dice Yes Te lo dejo claro Ama Yo te dejo maniatado Te has equivocado Oh, hijo de puta El resultado es derrotado ¡Cambio! Ey, ey, ey Pero como es derrotado ¿Es verdad que te ha gustado, chico El cuerpito del jarco? Que el micro está para algo Era pa' mejorar No pa' como empeorarlo ¿Eres estúpido o qué? Si yo te gano el nivel Ninguno de los raperos tiene todo mi calité Es verdad que yo pierdo 21 gramos Los tuyos de alma que te han sacado Sí o qué Sí o no Te gano, bro Tú, Jess, me dijo que no Que quiere el oro Pero tranquilo Porque yo te gano aquí Y no me eclipses Esto no es de oro Pero yo soy Golden Freezer Rito Me toca a mí, hermano La verdad que yo sí que te parto Al final claro que este es Freezer Porque está todo harto Y porque a pesar de ser grande Siempre se baja en los cuartos ¿Qué me estás contando tú, pedazo de cabrón? Este es Golden Freezer Por su cuerpo es una evolución Al final tu cuerpo sí sufrió una malformación Y tu cerebro transformó tu odio en el corazón Hermano, te gano La verdad que no se inmola Este solo es un dragón Pues le toca ajustar las bolas ¿Qué me estás contando? Si al final eres tofeo Te gusta ser el dragón Y con el jurado tres deseos Claro que sí Yo cumplo mis deseos Hoy mismo yo me llevo el trofeo Dos contra uno no lo veo feo Para mí esta noche me cumplo el deseo Ya te digo que no puede ser Gold Freezer Pero bien ella te pega en la nariz Yo hago lo que tú nunca hiciste Voy a hacer lo que tú nunca quisiste Ya te gano de derroto cuando viene el maladona Te lo juega hermano porque juega sola Hola Yo te juego hermano maricona Voy a ser el mejor de todos los tiempos Lo demuestro ahora ¡Bien!